Nos vamos a presentar este informe que tiene que ver con la seguridad y con los invitados que tenemos aquí en el estudio. No solo las estadísticas del INDEC han naufragado en la Argentina. En materia de seguridad han desaparecido en el último lustro casi todos los valores relevantes, al punto que desde 2008 no sabemos cuántos homicidios cada 100.000 habitantes existen en el país. No se sabe si los asesinatos son con armas blancas, de fuego o en riñas. El Ministerio de Justicia de la Nación ha discontinuado este tipo de información. En materia de asaltos estamos en la misma situación, con la diferencia que de las Naciones Unidas hicieron su propio cálculo y determinaron que nuestro país tiene la tasa de robos más alta del continente con 973 atacos cada 100.000 habitantes. Se supo gracias a la ONU que 4 de cada 10 hogares argentinos de los grandes centros urbanos fue objeto de delitos durante el último año. Bueno, me están acompañando Mario Naldi. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Héctor Mucio. El tema es la seguridad y todo lo que estamos viviendo. Yo lo veía que estaban atentos escuchando lo que estábamos debatiendo con Norman Morandini, con el hijo de Ibérico Sanchem. ¿Al respecto tiene algo para decir? No, la verdad que no porque esto pasó hace más de 40 años, lamentablemente, y siempre va a haber discusiones a favor y en contra. Vamos a hablar de lo que vinimos a hablar, que es el problema de la seguridad. O sea, que nadie habla y son sensaciones, lamentablemente. Bueno, respecto al tema de la seguridad, ¿por dónde lo encaramos? Porque digo, es una de las mayores preocupaciones que tenemos los argentinos y parece que indudablemente no le podemos encontrar la matriz a todo esto. Es que no hay decisiones políticas. Lamentablemente, la seguridad no se va a solucionar si acá no se ponen de acuerdo todos los políticos y decir cuál va a ser el plan de seguridad. Porque ahora no hay un plan de seguridad. Todos, por las elecciones, prometen, prometen y nadie cumple. Y lamentablemente, yo lo vengo diciendo del 2002, este problema. Si lo que está ocurriendo ahora, lo dije en el 2002 que iba a ocurrir, como dije en otros programas, que en el 2020 no vamos a poder salir a la calle. Lamentablemente, el problema de la droga está comiendo el cerebro a los chicos y te matan. Ya la gente ya no tiene miedo que la roben. Dicen, qué suerte que no me mataron. El problema es la droga y la droga y fíjese la cantidad de hechos violentos que hay. Las muertes inéditas que hay que no saben por qué. Cualquiera hace un gesto y lo matan porque están drogados. Y nadie lo hace eso. Acá, lamentablemente... Pero ¿de quién es la responsabilidad? Porque tenemos que empezar a buscar... De las instituciones, lamentablemente, de un plan en serio. De la justicia, de la policía, especialmente de los políticos. Porque acá todo se cambia. Es decir, esta es una cuestión que se resuelve desde la política. Desde la política, porque siempre la culpa la tiene la policía, las fuerzas de seguridad. Siempre si hay un tiro o demás, gatillo fácil. Lamentablemente, es un problema que hay que tomar una decisión política. Entre todos los partidos. Bueno, usted es ex-administro y la policía tiene espíritu de cuerpo, por lo tanto... No, no tiene en este momento, porque no le dan. ¿No? No, fíjese que no toma decisiones. Bien. Si hay un secuestro, lo llevan a mandar... Le llevan a llevar el dinero y todavía comenta lo que pagaron, incentivando a los delincuentes. Por eso, es decir, yo apunto a que de alguna manera determinemos a dónde está la responsabilidad. Después empecemos a hablar respecto a cuáles serían las soluciones frente a todo esto, si existen. ¿Sí? Claro que hay soluciones. Presento a quienes me están acompañando, María José Lubertino, Alejandro Godard, candidato a presidente, Alejandro Godard, por el MST Izquierda Unida. Y, por lo tanto, uno de los temas que seguramente va a estar en la plataforma de ustedes va a ser este. Yo creo que tiene salida la seguridad. El problema es que, en primer lugar, hay que hablar de algo que nadie habla. ¿Cómo hacemos para incluir, por ejemplo, al millón y medio de pibes que ni trabajan ni estudian y que no tienen ningún tipo de contención social porque no tienen una vivienda constituida, etcétera, etcétera? Si no discutimos cómo hacemos un shock para volcar recursos, para incluir esos pibes, es el primer problema. El segundo que yo veo es que hay que hacer una depuración en serio de la policía, la justicia y del poder político también. ¿Por qué? Si uno agarra, por ejemplo, la policía de Santa Fe, la policía de Córdoba, hablando del tema narcotráfico, va a ver que, por ejemplo, la cúpula de la policía que tenía que estar controlando el delito era parte del delito. Están todos presos, ¿sí? Bueno, pero yo creo que tenemos que discutir en serio cómo hacemos para limpiar un poco todo esto y para realmente democratizar la fuerza. Por ejemplo, yo creo que hay que terminar de una vez por todas con este sistema verticalista, elegir el comisario por el voto popular para que tengan que ir y rendir cuentas a la gente. ¿Cómo? Discúlpeme. Los jueces, para mí hay que hacer lo mismo. Eso es un error. Yo creo que el sistema, como está constituido actualmente, termina siempre en lo mismo. Vamos a encontrar cuadros de las fuerzas policiales siendo parte del delito. Esto es lo que estamos encontrando por todos lados. ¿Sabe que una cosa? Lamentablemente el que le salva la vida a usted es una persona que tiene vocación que se tiene que jugar la vida por salvarlo a usted o a quien sea. Y lamentablemente tiene que ser vertical porque un policía no se hace. Y usted que también le salva la vida toda la cúpula de la policía que fue a esos santafesinos que estuvo involucrada en la droga y eran los que comandaban la droga en las dos provincias. Pero no, es un problema de los políticos y de la justicia. ¿Y qué? ¿No es de la policía? Sí, no. ¿La policía no está llegada al delito? ¿Fueron presos? ¿Fueron presos? ¿Por qué todo el mundo sabe dónde está el desarmadero y no lo saben los comisarios y ni la policía? ¿Hay fiscales? ¿Por qué todo el mundo sabe dónde están los dealers y no lo sabe el comisario y no lo sabe la policía? ¿Por qué todo el mundo sabe dónde está el proctíbulo y no lo sabe? ¿Sabe por qué? Porque pagan diezmo y lamentablemente... Pero los punteros políticos, lamentablemente, los punteros políticos que tienen en la villa... Pero la policía, los punteros, la justicia. La policía no entra si no le dan lado de allanamiento, porque si no tiene que... Pero todo esto que yo le digo, usted, a ver, que todos los días, agarre los diarios, todos los días hay algún policía ligado al delito. Está hablando con un experto. Yo les voy a explicar una cosa. Sí, sí, ya sé. ¿Usted entra a la villa? ¿Usted conoce lo que dice la gente? ¿Usted conoce la villa? Mire, si yo vamos a leer los diarios, de un lado o del otro, cada uno dice la cosa diferente. Depende de la villa, porque hago acción social en las villas. Lamentablemente, mire, por eso estoy diciendo, esto es una decisión política de todos los partidos, que es lo que se va a hacer. Si no, esto no tiene soluciones, yo le garantizo que si ellos no lo hacen, en el 2020 no vamos a poder salir de la calle. Si usted habla con la gente, cuando lo roban o lo asalten, se que es suerte que no me mataron. Sí, pero también le dice que no sabe si llama a la policía porque no sabe si no es parte del gobierno. Pero ¿por qué? ¿Qué me sentía eso? Algunos me dijeron. Las posiciones de formarla, cuando se echó a la policía, se hizo horizontal. Para formar un comisario necesita 20, 25 años. Cuando se echó a una parte de la policía. No, no, hicieron vertical la policía. Y lamentablemente ese fue un gran error. Los malos tenían que haberlos sacado, a los buenos los tenían que haber dejado y formarlos. Si comete un delito tiene que ir preso, ya sea cualquiera. ¿Vos decís la complicidad entre la política y la policía? Sí, totalmente. Yo creo que lamentablemente hay un triángulo de impunidad que es una policía que lamentablemente tiene en sus cúpulas, yo no voy a decir que todos los policías, pero estoy hablando de las cúpulas que están muy ligadas al delito. Creo que en la justicia también hay gente que trabaja en complicidad con la policía y con el delito. Y lamentablemente opino que los políticos no, y opino también de que hay cúpulos políticos que se financian a través del delito. Bueno, hay una causa. María José quiere ser candidata o va a ser candidata, sos candidata, por eso me corrijo, a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así es, para nosotros es un tema fundamental y creo que en la misma línea de lo que está planteando Alejandro, yo comparto que hay que tomar el toro por las astas, creo que tiene que haber un compromiso de seguridad democrática transversal a distintas fuerzas políticas. Creo que de la misma manera que a la vuelta de la dictadura, en democracia, se dieron pasos para modificar las instituciones, las fuerzas armadas, hay que seguir un camino profundizando los cambios dentro de las fuerzas de seguridad. En ese sentido, me parece que la gestión de Aguila Agarré fue muy importante, pero me parece que hay que profundizar ese trabajo. Y me parece que eso no se hizo en todas las provincias por igual. ¿Por qué fue importante? Primero porque creo que es fundamental la conducción política de las fuerzas de seguridad. Yo no estoy de acuerdo en aquellas provincias donde todavía hay... Me parece que nadie de los que están acá está de acuerdo con lo que vos decís. ¿Usted está de acuerdo mucho? Yo quiero terminar porque me parece importante completar el concepto. Por un lado, la conducción política... Bueno, pero no te enojes. No, no, no me enojo, pero trataría de completar el concepto. Estamos haciendo política, nadie habla de la realidad. Las fuerzas de seguridad deben ser comandadas por la política. En segundo lugar, hay nichos de corrupción muy importantes vinculados a la trata de personas, el tráfico de armas, los desarmaderos de autos. Pero no hagamos diagnóstico. Ustedes tienen pretensiones de representarnos. Entonces no me hagan diagnóstico. Yo tengo tres medidas. Pero no, para dejar que el diagnóstico lo haga yo. Si me empiezan a hacer el diagnóstico... Yo tengo tres medidas. Yo tengo tres medidas. Yo tengo una copia. Yo tengo tres medidas para hablar de seguridad. Estoy tratando de explicar mi punto de vista. Pero no, no te enojes, por favor. No me enojo, pero si vos te enojas, porque yo digo mi punto de vista... No, no, yo te pregunto... Mi punto de vista en la Ciudad de Buenos Aires, en principio, lo que yo creo más importante es que hay que definir si se va a traspasar la Policía Federal a la Ciudad o no. Si el gobierno... Yo aspiraría a que se traspase la Federal a la Ciudad de Buenos Aires para cumplir con el mandato de la Constitución de la Ciudad. Lo tiene que financiar la Ciudad de Buenos Aires como cada provincia financia su policía. Si eso no va a ser así, y si el gobierno nacional, sea por la disputa por Macri o por lo que fuere, quiere preservar a los cuadros de la Federal y mantenerlos para los delitos federales, yo reivindicaría como jefa de gobierno reconstituir la Metropolitana, volverle a dar el sentido que nosotros pretendimos cuando se creó de policía de proximidad y duplicaría la cantidad de cuadros de la Metropolitana, un proceso que no se hace de un día para el otro, pero que hay que tener la decisión política de hacerlo. O sea, es una cosa o la otra, porque no hay manera sino de aborzar el delito. Disculpenme, la policía no lo habla mucho, por favor. A ver, gracias, es muy interesante, algunos puntos los comparto, por supuesto, en la totalidad con Naldi, algunos puntos. Yo les preguntaría, ¿a qué técnico, a qué científico de la seguridad designarían como ministro en esa cartera? Creo que ambos no tienen... A Bernie, ¿no? A ver, de 30 y pico de años de democracia, gracias a Dios que tenemos un Estado de Derecho y democrático, todos los políticos que pasaron en esa cartera, ninguno era especialista, ninguno. O sea, confunden con homicidio, con hipoteca, porque las dos escriben... Licenciado en seguridad. No, ahí... Licenciado en seguridad. Mire, yo sinceramente... Abogado, machista en seguridad pública, doctor en ciencia política. Yo creo esencialmente que el problema de la seguridad, como todos los problemas, si no se solucionan de la política, no se solucionan. Claro, obvio. Bueno, en primer lugar, le vuelvo a insistir, yo antes, yo sabe que para tener seguridad, antes que un técnico en seguridad, lo que haría centralmente sería poner a una persona a resolver los problemas profundos sociales que hay, porque en la medida que hay marginalidad social, que hay bolsones enormes de marginalidad social, no hay ninguna posibilidad de tener seguridad. Pero guarda que... Durante 30 años no lo hicieron. Perdón, 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 yo quiero decir esto, pero no únicamente... ¿De la dictadura? ¿De qué hablas? No, no, 30 años. La dictadura fue de fasta, yo aborrezco la dictadura. De hecho tenía 9, 10 años. A ver, yo creo que... Pregunto esto. No digo pobreza, digo marginalidad, que para mí es distinto, porque yo no hablo de pobreza, hablo de marginalidad. Y te digo un caso concreto que es el millón y medio de pibe que ni trabaja, ni estudia, ni tiene futuro. Si no le solucionamos ese problema, después viene un vivo, un vivo, ¿me entendés? Que te va a vender droga, o que te propone, ¿me entendés? Traeme al desarmadero un auto, a un pibe que no tiene futuro. Ahora, el problema es que ese que viene el vivo no sale de la villa, es posible que salga de Puerto Madero, que tenga relaciones con muchos de los comisarios que están actualmente en funciones y algunos retirados, que tenga relaciones con algún político, con algún juez, porque si no, no se entiende, ¿cómo no puede ser que todo el mundo sepa que el delito al menos lo que lo tiene que hacer? Déjenme preguntar esto, que lo tiro como un disparador para que ustedes lo puedan responder. Digo, todos coincidimos medianamente con lo que ha dicho cada uno. Ahora, lo concreto es que los que nos están viendo se preguntan. Bueno, empiezan a resolver todo esto. Por supuesto, porque si no se resuelve esto. Yo te la digo, yo para mí hay que tomar medidas de fondo, de fondo que no se han tomado. Yo reformaría, yo primero depuraría a las policías y haría una profunda reforma, elegiría a los comisarios por voto y les daría derecho de sindicalización a la turma para que pueda denunciar las corruptelas de los jefes. Haría eso para hacer una reforma profunda. La corrupción no existe. Los echan a la cara al que denuncia. Hoy el policía que denuncia a su comisario está fuera y tiene problemas. Digo que en el año 2003 yo presenté un proyecto de ley a nivel nacional para la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Y cuando discutimos este tema en la constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, recuerdo que planteamos que la única manera de romper las cajas oscuras de las fuerzas de seguridad era dar la garantía de la sindicalización. Yo realmente soy defensora de la... No me digas una cosa. Yo soy defensora de la sindicalización. El que denuncia lo rajan y lo aprietan. Si hay una mafia... Mira, yo te digo sinceramente, yo creo que en este país no hay magia. No hay mafia. A la italiana, a la que vemos en las películas, ¿por qué cerró? Lamentablemente lo ha cumplido en este país las fuerzas de seguridad. Lamentablemente, sí, es durísimo, pero es la realidad. Hasta aquí no descubrimos, no va a haber seguridad. No, no, no lo estoy ofendiendo. Digo la realidad que todos los días lo vemos, todos los días. Hay que reformar la justicia. Hay que decirte lo que acaba de decir Bogar, por favor. Yo no tengo ganas de gritar y le va a dar el todo de vos. Yo no hago política. ¿Para quién le voy a meter preso? La justicia. Para, 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 porque la justicia... El gatillo fácil, cuando empezó a hablar, hombre. Digamos las cosas como son. Arrancaste defendiendo el gatillo fácil. Ay, nos critican porque por ahí se nos va un tiro de más. Es la policía. La policía no va a defender a la mafia, lamentablemente. La verdad, yo le felicito a usted. A usted no le va a votar mucha gente. Hago un encuesto. A vos no te votó nadie, pero pronto. A mí ya me votaron. ¿Sabes qué pasa? Los políticos, lamentablemente, son todos mentirosos. Son muy pocos. Todos dicen lo mismo. Mirá, si defendés el gatillo fácil, como arrancaste diciendo... Sí, arrancaste diciendo, por ahí nos critican porque se nos va un tirito de más. Viejos, ustedes, hay que depurar a toda la policía, democratizarla, darle posibilidad que se sindicalice la tropa, va a estar a toda la cúpula y vamos a estar más seguros los argentinos. Lo mismo hay que hacer con los jueces, democratizar, decir al juez... Los políticos, ¿no? Yo comparto... Los políticos se eligen, lamentablemente. No sé si te enteraste. No, no, lamentablemente los se eligen. La gente... Yo creo que hay que plantear a los viejos políticos. Dejémoslo, por favor, porque si no se me ofenden. Se financian con la droga, lamentablemente. Por favor, no, 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 no. ¿Qué querés que haga? No, no, no se financia por la droga. A ver, dejémosle hablar a Lubertino, por favor. Financia el PJ, la UCR, eso se financian por la droga. A ver, no, pará, pará, no, tampoco hagamos aseveraciones... En primer lugar, yo creo que es muy importante seguir profundizando un proyecto que tenga que ver con dar mayor inclusión social. En ese sentido, yo creo que han sido revolucionarias muchas de las medidas que se tomaron, desde la Asignación Universal por Hijo, desde toda la gama de posibilidades para que los chicos puedan seguir estudiando. Los jóvenes, los adolescentes tienen que estar en la escuela. Por eso en la Ciudad de Buenos Aires es tan importante que no falten vacantes en las escuelas. Yo creo que si queremos más seguridad, la primera prioridad tienen que ser las políticas sociales. En segundo lugar, tiene que haber un pacto y un compromiso de todas las fuerzas políticas democráticas con lo que se llama la seguridad democrática. No puede ser que no esté conducido por el poder político, las fuerzas de seguridad, y hay que hacer un pacto también para acabar con todo tipo de corrupción y democratizar la justicia. No vale todo, como ver mi, que hasta se me trae una guancada. No hay que reprimir, lo que hay que hacer es prevenir. A ver, bueno, lo que falla es la prevención, porque los políticos no le dan un tratamiento adecuado a las políticas públicas de prevención. No, mire, yo creo que usted está equivocado, por lo menos es errado que usted generalice y no crea que hay políticos que podemos estar formados. ¿Usted está generalizando el diagnóstico, Lubertino? No, yo distingo perfectamente y conozco perfectamente. Yo soy una estudiosa, una obsesiva y una jurista. Y le puedo garantizar que estamos trabajando desde muchos ámbitos, desde la Universidad de Buenos Aires, lo invito, vamos a hacer en la Facultad de Derecho, el día 18 vamos a estar haciendo un debate sobre seguridad en la Facultad de Buenos Aires, estamos sumamente preocupados desde distintos ámbitos. Yo he visto a tantos expertos en seguridad, y el problema de la seguridad sigue. Yo creo que si la política no toma... No es un problema de que ustedes desprestigian a la política. Usted no va a solucionar nada con esto, ¿sabe por qué? Porque usted está cruzando la ideología, no voy a decir la realidad. No, no, ideologías existen, señor, discúlpeme, cuando usted dice que por ahí a la policía le acusan de gatillo fácil, tiene una ideología bastante mala, bastante ligada al pasado antidemocrático de este país. Usted defiende el gatillo fácil que se lleva puesto... A nosotros no, no, defiende la policía. No, vos defiende el gatillo fácil, vos querés una policía de mano dura que no solucione ningún problema, sino que agudice los problemas, porque a los pobres, aparte de matarlos de hambre, vos querés facilitarlo, que los mate cualquiera de los que tiene vida libre. Yo no quiero, yo quiero democracia. Yo quiero democracia, no, no confundamos, no confundamos. Porque la droga sale de tu estructura, la policía está... No, de la villa allá.